BIEN! A ti! Hey! Mati Lucido! Espera, esperada. Hey, hey! Juega, juega, hey! Vale, vale! Dale, salí con los ojos! Dale, dale! Dale, dale! Dale! Vale! Ay! Jago! ¡Gracias! 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 Y la verdad es que hoy no puedo decir nada porque el día estuvo lindo pero porque no hizo frío así que no iba a que el invierno porque el invierno es todo feo, todo seco de árbol que no tiran hojas así que... ¡Minquillas! ¡Munifica! ¡Vámonos! 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 Cierta, Mati, cierta, Mati. ¡Bien! ¡Ale! ¿Qué pasa por afuera? ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Parado! ¡Parado! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Gracias! ¡Yad! ¡Yad! ¡K даже vuelta Women's Firm! ¡Gracias! ¡Ree Survival! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Dale! ¡Dale, Leo! ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Si fue! ¡Listo! ¡Si fue! ¡Si fue! ¡La manita arriba! ¡Rodin, girá! ¡Vaya! ¡Vale, teneidón! ¡Vale, teneidón! ¡Ey! 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 Mati, Mati! ¡Ruye Mati! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 gescháp ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo va? Sí ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Cómo lo va a echar? ¡Es la primera! ¡Vamos a apagar la cancha! ¿Estás pagando para jugar, no para pegar? ¡No estás pegando! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! «¡¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Solo, bele! ¡Fuego! Dice, fuego! Joder, 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 joder. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, joder. Joder, joder, joder. 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 Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, 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 joder. Joder, joder. ¡No presionan! ¡No presionan! ¡Fue montado en la barra! ¡No presionan! ¡Vámonos en la barra! ¡Vale! ¡ viva esta! ¡Vamos, viva esta! ¡Viva esta! ¡Viva esta! ¡Viva esta! ¡Viva esta! ¡Fuera! ¡Fuera, famíl! ¡Fuera, famíl! ¡Máxen! ¡Aquí, acaxen! ¡Aunos a, ajan! ¡Aunos a mío, aunos a! ¡Hey! ¡Baaay, eh, eh! ¡Rezo! ¡Dale, dale lejos! ¡För, bol choix! Listo, listo. 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 Listo, listo.